Presentando al rack de tercer nivel de KitchenAid FreeFlex. Es el tercer nivel más amplio, con un diseño único que se adapta a vasos, tazas y tazones. Y el único tercer nivel con aspersores de lavado giratorios, más una barra de secado diseñada para ayudar a eliminar el agua de los vasos durante el ciclo de secado. Y una bandeja de utensilios extraíble con espacio para una gran variedad de utensilios de cocina. Y todo esto sin comprometer espacio en los niveles inferiores. Cuando sabes que tienes más espacio para almacenar, eres libre para seguir creando.